Hola, buenos días, soy Jaime García Máiquez, trabajo en el Gabinete de Documentación Técnica del Museo, donde se hacen los estudios físicos, químicos de las obras de arte y vamos a abordar esta pintura de la adoración de los magos de Memling desde tres puntos de vista. Por una parte, el histórico-artístico. En segundo lugar, vamos a hacer una descripción histórica iconográfica, cómo sucedieron realmente los hechos aquí narrados y cómo los ha querido contar el artista. Y por último, vamos a dar, nunca mejor dicho, unas pinceladas técnicas sobre cómo fue el proceso creativo de estas obras. Hans Memling nació en Seligestand, una población al oeste de Alemania, pero en torno a 1440, pero siempre se ha considerado un pintor flamenco. Se ha intentado vincular a la formación de Memling con el famoso pintor de la ciudad de Colonia, Stefan Lohgner, pero es una vinculación muy superficial, ya que Lohgner muere en 1451, con lo cual habría que pensar a un Memling que está allí con 11 años cuando muere el artista, 11 años en los talleres de pintura, eran los más principiantes de los alumnos. Estaba haciendo labores casi de ayuda a los ayudantes verdaderos del artista, con lo cual verdaderamente es una vinculación muy tangencial. Lo más probable es que Memling sí que fuera alumno de Roger van der Weyden, en la ciudad de Bruselas. Tenemos esta pintura de clarísima vinculación con nuestra pintura. Son tantos los puntos en común, menos la diferencia de que aquí se representa la enunciación y ahí el nacimiento, que es casi más interesante remarcar las diferencias. Por una parte, al contemplar la pintura de van der Weyden, vemos que es una pintura exuberante, de movimiento, de figuras, de un colorido. Las figuras están mucho más apretadas. Tiene incluso algo, se podría decir, de Rubens y después tiene una riqueza un poco gótica, pero un poco de actitud artístico de Memling, casi todo eso ha desaparecido aquí. Sorprendentemente, cuando se estudió el tríptico de la adoración de van der Weyden, se descubrió que hay una serie de cambios de composición ocultos al visible, que lo asemejan más con esta pintura. La mano bendiciendo del niño Jesús... Es decir, de alguna forma es como si Memling hubiera estado presente cuando van der Weyden pintó el cuadro, o lo más razonable, que hubiera visto los dibujos preparatorios, dibujos exentos, en el propio taller de van der Weyden. Volviendo concretamente a la obra, se pinta como hacia 1479, es decir, Memling tenía como 40 años, un estado de madurez personal, social y pictórico completamente y todos los grandes historiadores del arte coinciden en señalar que del centenar de obras que se suelen atribuir a Memling, esta es una de las más ambiciosas y de más alta calidad. Es un cuadro lleno de una extraordinaria serenidad, de silencio. El propio suelo parece casi una moqueta que han puesto sobre el cuadro porque está impoluto y perfecto. A su vez, la simetría en el color, es decir, hay un juego de colores también como muy bien estudiado, rojo, 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 rojo o los azules, ahora un poco degradados, de los vestidos de la Virgen. Es todo como perfecto. También el conservador de pintura del Prado ha llamado la atención sobre los diferentes planos también muy marcados. Un plano de color, un plano de sombra vinculado con la arquitectura y un plano de paisaje o de profundidad también muy bien estudiado. Si uno marca, para seguir hablando de la simetría, coge digitalmente con una imagen de alta resolución, coge la escena central y la divide exactamente en dos, la línea central pasa exactamente por la nariz de la Virgen y por el dedo índice del Cristo bendiciendo. Es como perfecto en ese sentido. Y después estos personajes a mí me parecen quizás un poco estáticos, pero llenos de un sentimiento religioso y también de una sencillez, como figuras de un Belén viviente. Vamos a pasar a analizar cada una de las pinturas, desde el punto de vista cronológico. Lo primero es la natividad. Ya sabéis la historia, no tenían sitio en la posada, seguramente era tarde, quizás incluso de noche, y se refugian finalmente en un establo. Lo más probable, según la tradición y conociendo las costumbres de Israel, es que ese establo en realidad fuera una gruta, una cueva excavada en la piedra, una cosa muy provisional. Y esa es una de las encantos de esta pintura. Ha transformado esa gruta o esa cueva teniendo en cuenta el ápse de una especie de templo abandonado, con toda la posible simbología que eso conlleva. Es exactamente el mismo establo mirado desde dos puntos de vista. En la natividad es como si el pintor se hubiera asomado por la segunda ventana del ápside y hubiera mirado para adentro. El cuadro está lleno de simbología cristiana. La de Santa Brígida, que en sus visiones habla del nacimiento de una nueva luz en el mundo, que se vincula con la luz que lleva el propio San José, una vela tan débil e insignificante que tiene incluso que intentar tapar para que no se apague. Y se contrasta con la nueva luz que ha nacido en el mundo. El otro hecho histórico fue la llamada purificación de la Virgen, que consistía en un rito basado en dos elementos. Por una parte, el rescate del niño, que tenía que suceder 31 días después del nacimiento, y por otro, había dado a luz que tenía que suceder después del día 40. Con lo cual, todos los judíos hacían coincidir los dos ritos para hacerlos a la vez. El rescate del niño era porque los niños primogénitos de todos los judíos legalmente pertenecían a Dios. Y la familia que había tenido un primogénito tenía que pagar cinco ciclos de plata al tesoro del templo para rescatarlo. Por eso se llama el rescate. Y después, la purificación consistía en que la mujer, después del parto, quedaba impura y tenía que entregar dos animales en el templo. Uno era un pichón, que se llama el sacrificio del pecado, y el otro era un cordero que se llamaba el holocausto. En el caso de las familias pobres, el cordero, que era más caro, podía ser sustituido por otro pichón. Un elemento clave de esta pintura es la importancia al cuerpo de Cristo. Se ha notado que la figura de Cristo desnuda en un lugar prominente puede tener que ver con un significado eucarístico. Y por último, la adoración de los magos. Varias cosas. La estrella. Hay tres posibilidades que se han barajado siempre para la estrella. Que fuera un cometa, que fuera una estrella especial vinculada con el niño Jesús y, por tanto, una estrella milagrosa. Y luego tuvo mucho éxito la teoría de Kepler que dijo que podía ser una conjunción de planetas. Y después aquí la tradicional iconografía de los reyes magos. Solo sabemos por Mateo que hubo tres regalos. Y de ahí se ha llegado a la conclusión desde el siglo III que fueron tres reyes, cada uno con un regalo, que tiene una simbología clara. Oro, incienso y mirra. Oro, el regalo que se le hacía como rey, incienso como dios y mirra como hombre. Nosotros hacemos radiografía de las pinturas, hacemos fotos de alta resolución de los cuadros y hacemos también la reflectografía infrarroja, que es a lo que yo en concreto me dedico en el museo, especialmente importante en la pintura flamenca por la cantidad de dibujo que hacían los pintores antes de aplicar el color. Y entonces vamos escaneando la obra y vamos descubriendo por la capacidad de absorción de la luz infrarroja que tiene mayor capacidad de penetración en la materia, la absorción que hacen los negros, pues vamos descubriendo por el juego de contrastes el dibujo subyacente, que es una técnica muy impresionante. De muchísimos pintores del museo no se conserva un solo dibujo exento sobre papel, pero podemos entender la manera que tenían de concebir el dibujo e incluso de dibujar gracias a la reflectografía. Frente a la serenidad de la superficie pictórica vemos un dibujo lleno de gallardía y de valentía, una persona que era mucho más apasionado o vigoroso dibujando que luego pintando. En el dibujo también se pueden descubrir cambios de composición. Vemos que detrás de la profetisa Ana actual hay dibujada otra profetisa totalmente diferente. Es verdad que Memblin ha sido criticado precisamente por no tener la fuerza o el impulso sentimental que tenía Van der Weyden, pero como vemos por su dibujo subyacente era un pintor de mucha intensidad, pero de una intensidad como hacia adentro, que al igual que Rafael, lo que buscaba su arte era transmitir una serenidad que creo que este tríptico consigue. Muchas gracias. Gracias.